¿Qué es el Consejo Local de la Mujer? Presentar la campaña que desde el Consejo Local de la Mujer estamos haciendo para combatir, para luchar contra las agresiones sexistas que suelen ocurrir, sobre todo en los espacios de ocio y en las épocas y momentos de fiestas. Ahora que se aproxima la Feria de San Agustín, pensamos que era un momento importante para realizar esta campaña. Como os digo, es una campaña que parte a propuesta de la Concejalía de Igualdad, pero con la aprobación y con la colaboración y participación de todo el Consejo Local de la Mujer, que, como bien sabéis, está participado por las asociaciones de mujeres y asociaciones que trabajan por la igualdad, asociaciones de otro tipo, pero que tienen entre sus fines la igualdad de género y también todos los grupos políticos. Y por unanimidad surge esta campaña. Esta campaña tiene como objetivos fundamentales, pues yo diría que dos, y que en el fondo van al mismo sitio, que es la prevención y la atención en el caso de que se produzcan agresiones sexistas. Se entiende por agresiones sexistas, entendemos por agresiones sexistas y por tanto la campaña lo dirige así, no solo a aquellas agresiones dirigidas a mujeres, sino también dirigidas a personas que pertenecen a los colectivos LGTBI. Serían todas aquellas agresiones de índole sexual que puedan producirse sobre esas personas. Entonces, como os decía, dos objetivos fundamentales. Un objetivo que es establecer un protocolo de actuación claro y definido, coordinado entre todos aquellos agentes, instituciones, personas, etc., que están en alguna forma relacionadas y vinculadas con todo lo que pueda ser este tema y que actúan y que están presentes durante las épocas o los momentos de ocio y festivos, como son, por supuesto, los cuerpos y fuerzas de seguridad, nuestra Policía Local, la Policía Nacional, Protección Civil también tiene un papel sumamente importante, incluso los servicios sanitarios, todos esos agentes y organismos están coordinados en una serie de protocolos de actuación. Pero también era necesario, y así lo vimos en el Consejo Local, en las diferentes reuniones que hemos mantenido, era necesario que hubiera una implicación de otros agentes, como pueden ser la Cámara de Comercio, como puede ser Acil, como pueden ser los empresarios y empresarias de establecimientos dedicados al ocio. ¿Por qué? Porque es en esos espacios donde suelen producirse ese tipo de agresiones, porque también sabemos que en esos espacios se consume alcohol y otras sustancias que pueden, entre comillas, parece que incitan o pueden ser en muchas ocasiones una justificación, que entendemos que nunca hay justificación para cualquier agresión, pero sirven para, digamos, desinhibir a ciertas personas y se producen con más frecuencia ese tipo de cuestiones. Es importante también la colaboración que estamos teniendo, imprescindible, por otra parte, por la Concejalía de Festejos y por todos los técnicos y las técnicas de esa área. También, por supuesto, los tendremos con todas las personas que tengan casetas y las diferentes instituciones o organismos o colectivos o asociaciones que van a tenerlo, porque la participación de los caseteros y de las caseteras es fundamental. Nuestra idea con esta campaña, que ahora os diré en qué consiste, aparte de la creación de ese protocolo, es una gran campaña de publicidad en el sentido de visibilizar con este eslogan y con esta marca, digamos, que además es una marca que es la que se está utilizando en prácticamente todas las ciudades españolas que están desarrollando este tipo de campañas y que cada vez, afortunadamente, son más. Creo que en la provincia de Jaén somos los únicos, pero espero, creo, no lo sé, hasta ahora me parece que era así, pero espero que sean cada vez más, porque verdaderamente es importante y es útil este tipo de campaña. Como os decía, es una marca que ya se reconoce, la mano diciendo no es siempre no, se reconoce en prácticamente todos los sitios, por eso nosotros también, con algún matiz, alguna variación, la hemos mantenido. El eslogan de Linares libre de agresiones sexistas y luego algo importante que es el número de teléfono de referencia, porque, como os estaba comentando, es para nosotros, no solamente supone coordinar a todos los agentes implicados y tener un protocolo de actuación importante de cara a la seguridad, sino también de visibilizar que estamos absolutamente en contra de la ciudad de Linares, todas las personas, ahora os comentaré también la participación de las asociaciones y de los colectivos y organizaciones feministas en contra de este tipo de agresiones, porque esto tiene, como os decía, una importante capacidad, esa visibilización tiene una importante capacidad de, digamos, de persuasión, de incitar o que la gente sepa o los posibles agresores, por una parte, sepan que no se van a permitir este tipo de agresiones y también que las posibles víctimas de esas agresiones sepan que tienen que hacer a dónde recurrir y que hay una cobertura de toda la ciudad que le está diciendo que están pendientes de que eso no ocurra. Entonces, la campaña es enorme en el sentido de que vamos a abarcar todos los medios que están a nuestro alcance, todos los medios. Por ejemplo, dentro de lo que son todos los elementos de la campaña de publicidad, por decirlo de alguna forma, por supuesto, cartelería, que estará en todos los locales, en todas las tiendas, en todos los comercios, en todas las instituciones. Estas pucharitas que se repartirán a toda la gente, que también es algo que somos conscientes de que es muy visible y que a la gente joven, porque es un mensaje también muy dirigido a la gente joven, le gusta, camisetas, esas camisetas sobre todo van a ser para las asociaciones. ¿Por qué? Porque las asociaciones, una vez más, están demostrando su compromiso, su enorme implicación y se comprometen a estar presentes en todo el recinto ferial de forma prácticamente permanente, ofreciendo estos dícticos y esas pulseras y estos abanicos que van a estar en toda la feria, que ya sabéis que casi siempre el calor nos acompaña bastante. Bueno, pues para que sean de otra cosa, siempre es útil. También va a estar el mensaje de no es siempre no y Linares, libro de agresiones sexistas, repartirán, como digo, estos folletos, que no solamente viene con lo que es la marca, lo que es el eslogan, sino también es muy interesante porque aparece una información como son pistas para detectar violencia sexista. Aparecen señales de alarma, qué tipo de cosas nos pueden alertar de que se está produciendo una agresión sexista, tanto si se está sufriendo en primera persona como si se está observando. Queremos lanzar ese mensaje importante de que las personas que están alrededor y si ven que se produce cualquier tipo de agresión sexista, se comprometan, se impliquen, llamen a ese 092, que es el teléfono de la policía local, y a partir de ahí recibirán toda la información y toda la ayuda disponible. Como os decía, las asociaciones de mujeres principalmente, aunque también hay otras asociaciones, por ejemplo, el grupo que se formó de jóvenes de todos los institutos que han estado trabajando en los talleres recibiendo la formación en igualdad y que luego han participado ofreciendo esa formación a sus propios compañeros, esos agentes de igualdad, van a estar también participando, lo cual es una noticia magnífica porque son chicos jóvenes y chicas jóvenes que van a estar informando a esas personas jóvenes durante la noche, en los momentos de máxima fiesta, que son para divertirse y que lo que buscamos y lo que queremos es que efectivamente todos y todas se diviertan sin tener que soportar tocamientos, agresiones, comentarios, miedos, sentirse. Lo que queremos es que en esta ciudad las mujeres y las chicas jóvenes, incluso a veces son niñas, se sientan seguras en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier hora con la ropa que lleven y hagan lo que estén haciendo. Y por supuesto no solamente ella, sino cualquier otra persona, pues cualquier persona homosexual, gay, transexual, etcétera, etcétera, pueda divertirse libremente y que el respeto sea lo que impere en esta feria. También otras de las cosas que son muchas, me voy saltando porque las voy viendo y me voy acordando, ¿no? Servilletas, bueno, pues que es un elemento imprescindible también en las casetas, pues nuestras servilletas también llevarán el no es siempre no. También, por ejemplo, los autobuses, los que hacen el recorrido de la feria, también llevarán no solamente ese no es no, sino un decálogo, un decálogo con una serie de normas, diez normas básicas para la convivencia en igualdad. Este cartel grande, con este decálogo, va a estar presente en todos los espacios que podamos mantenerlo, ¿no? Porque creo que es una forma también importante de hacer pedagogía, es decir, que estamos en contra de estas agresiones sexistas, pero también que la ciudadanía, los hombres y las mujeres sean conscientes de qué no es tolerable, qué es lo que no toleramos y qué es lo que no queremos permitir. Vamos a contar también con... estamos en gestiones para que incluso en los conciertos, que es un espacio también clave en este tipo de cosas y en la que hay muchísima gente y también suelen, lamentablemente, ocurrir situaciones de este tipo, pues en la entrada de los conciertos haya voluntarios y voluntarias de las asociaciones con su camiseta identificativa que estén repartiendo las pulseras, el decálogo, la información de qué tienen que hacer, a dónde tienen que llamar si ven o sufren una agresión sexista. Incluso, como os decía, estamos intentando que los propios artistas que van a participar en esos conciertos también de alguna forma colaboren en la campaña. Estamos en ello y ya os informaremos si es así que creemos que es muy posible, que haya esa implicación. Radio, televisión, vosotros, los medios de comunicación, todos con muchas vías, muchas fórmulas para llegar a un mismo sitio y es que queremos que tanto en estas fiestas como en cualquier momento de ocio y de diversión y de fiesta, hombres y mujeres y cualquier persona pueda disfrutar con absoluta libertad, sin sufrir ningún tipo de agresión y, por supuesto, vivirlas sin ningún tipo de miedo, desde el respeto y desde la igualdad.